Si has llegado hasta este vídeo es porque quieres celebrar este 4 de mayo el Día Mundial de Star Wars. Pues bien, ¿qué manera mejor de celebrarlo que poniendo un fondo animado de temática de Star Wars en tu PC? Pues bien, a lo largo de este sencillo vídeo te voy a explicar cómo puedes poner un fondo de Star Wars con movimiento en tu PC con Windows 10 o Windows 11, de una manera fácil y rápida. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con todos los pasos que vas a ver a continuación. De tal manera que si te pierdes en él, pues que tengas ese artículo para poder consultarlo. Pero ya verás que es muy pero que muy sencillo. Bien, ¿qué es lo que necesitamos? Pues lo primero que necesitamos es instalar una aplicación que se llama Push Video Wallpaper, la cual es una aplicación gratuita que sirve para poner fondos de pantalla con vídeos, ¿vale? Esta aplicación, a pesar de ser gratuita, consta también de un servicio de pago, ¿vale? En el momento de que pasen unos 5 minutos después de haber puesto vuestro vídeo de Star Wars, aparecerá una ventana en la cual dice que, bueno, que si queréis podéis comprarla o podéis seguir usando la versión demo o trial version. El único inconveniente es que se va a ver aquí justo abajo a la izquierda una marca de agua que pone trial version, pero bueno, no molesta. Pues lo primero que necesitamos es esta aplicación y un fondo de Star Wars. ¿De dónde conseguimos un fondo animado de Star Wars? Pues bien, hay una página llamada Pixabay, ¿vale? Que es un banco de imágenes gratuitos, libres de derechos de autor. Y aquí, pues lo único que tendremos que hacer es filtrar en vez de imágenes por vídeos y poner Star Wars. ¿Vale? Hacemos una búsqueda y aquí nos saldrán distintas temáticas de Star Wars con vídeos y todo eso animados. La verdad que los vídeos difieren un poco del original, pero bueno, son gratuitos y la verdad que están bastante, pero bastante bien. Por ejemplo, podemos coger este de volando en el hiperespacio, ¿vale? Y el vídeo se vería así. Le damos al play y se vería así, que esto es cuando el halcón milenario pues salta al hiperespacio y se ve así cuando viaja a la velocidad de la luz. Tan solo tendremos que descargarlo, ¿vale? Se descargará nuestro PC y por otro lado vamos a instalar la aplicación de Push Video Wallpaper. Bien, la descargamos, empezará a... Le damos aquí, le procederemos a instalar, le damos a aceptar los términos e instalar. Yo la voy a instalar en el PC. Como podéis ver, y es mi PC en el cual es mi medio de trabajo, está todo libre de virus y eso. De hecho, esta aplicación la uso bastante a menudo. Y bueno, cuando la abramos por primera vez, aquí es posible que ya se presenten vídeos, pero son vídeos que vienen de muestra. En el caso de que te vengan con vídeos de muestra, tendremos que ir al acceso directo, que es este. Hacemos doble clic y abrimos la aplicación. Aquí aparecerá una lista de reproducción con distintos vídeos, pues tendremos que borrar los vídeos que vienen por defecto. Una vez que estén borrados, nos vamos aquí a lo que sería el explorador de archivos y buscamos el vídeo de Star Wars que nos hemos descargado previamente, libre de derechos de autor. Así que nada, yo en mi caso he cogido este, lo desplazamos, soltamos en la lista de reproducción y se va a ver así, ¿vale? Y ya está, ya estamos volando por el hiperespacio. Y de esta manera tan sencilla, pues puedes celebrar el Día Mundial de Star Wars con este fondo de pantalla con movimiento. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que les deje me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 10. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!